buenos días hoy te voy a mostrar cómo usar ventanas flotantes en tu ipad mini 4 para eso hay que entrar en una aplicación y tener la otra que queremos abrir en la ventana flotante aquí en la barra con las aplicaciones para ver la barra aquí teniendo la aplicación abierta hay que pulsar abajo y deslizar hacia arriba para ver las aplicaciones y ahora pulsamos en la aplicación que queremos abrir en ventana flotante la deslizamos hacia arriba y ahora la dejamos y ahora podemos seguir usando ambas aplicaciones también podemos pulsar aquí arriba deslizar hacia otro lado para tenerla aquí en la otra esquina y también para quitar la aplicación hay que tenerla aquí y hay que simplemente tirarla de la pantalla y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal